12 minutos, José La Luz. Bueno, son tantos temas que depende del tiempo que tengamos hoy para analizar las cosas. Yo quisiera tratar tres temas hoy. Uno que debiéramos estudiarlo más, que es la propuesta de EDUCA y el Banco Popular sobre el Congreso de Educación. Como es un tema que uno trata tanto, uno se puede dar el lujo de abordarlo a partir de lo que sale en los medios, porque uno lo vive tratando permanentemente, aunque me gustaría leer todo esto y poder conectarlo con los resultados de las investigaciones que venimos haciendo. Y hay cosas sorprendentes ahí, porque hay una responsabilidad compartida de la clase económica de la República Dominicana que busca renta y busca lucro, y de la clase política que tiene que procurar, con una visión acertada, dirigir el pueblo dominicano hacia un futuro de seguridad, de prosperidad y de felicidad. Ahí hay una responsabilidad compartida en este hallazgo que plantea Darwin Caravaggio, el director ejecutivo de EDUCA. Él habla de una generación sin, sin, una generación que cambia de alguna manera el concepto de Nini. Nini, ni trabaja ni estudia. Exacto. Entonces, aquí ahora están los sin, sin, los que no tienen ni competencia ni empleo, aunque estudian. Ok. Bueno, esto tiene, esto es simple. Y él dice que la educación media, o sea, el bachillerato, no le agrega valor a la educación básica. Y vamos a leer este estudio, pero vamos a adelantar dos cosas fundamentales. Ahora mismo, cuando estábamos preparando la conferencia en la UAS, yo hice una reunión de motivación con varios grupos estudiantiles y yo les hice una pregunta de control. Yo les pregunté, les dije, levanten la mano los que estudian medicina. Y levantaron la mano un paquete de ellos. Y yo les dije después, levanten la mano los que estudian agroindustria. Y no levantó la mano nadie. Ni uno. Entonces, ahí está, ahí hay una expresión, una señal de que el sistema educativo superior está en crisis. Porque la educación superior no está dirigida hacia ningún lado. Usted va a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que la pagamos todos con nuestro dinero, a estudiar lo que le dé la gana. Y eso no puede ser. Porque si usted va a estudiar lo que le dé la gana, usted va impulsado por una serie de variables, la mayoría de las cuales emocionales o trending de moda o fáciles por pobreza. ¿Qué estudiamos los pobres en la UAS? En la UAS los pobres estudiamos derecho, comunicación, administración o magisterio. ¿Por qué? Porque esas carreras no requieren que usted invierta dinero en ellas. Pero además, no son matemáticas, son lógicas. Y usted pasa hasta fijándose de lo demás. Sí, pero ahí hay algunas variaciones importantes. Fíjate que, por ejemplo, la UAS en el pasado, y producto de eso, tú tienes a gente como Leonel, para citártelo, ¿no? Tenía la mejor escuela. No, todo el liderazgo político dominicano, no había más. Tenía la mejor escuela de Derecho. Sí. Hoy realmente ya hay otros desafíos. Hoy hay otros desafíos y probablemente las cosas no son así. Porque esas son carreras similares también a las que estudia la gente de clase media y clase media alta. No, el que estudia Derecho en clase media y clase media alta, bueno, lo hace sobre la base de otros presupuestos. Porque la familia está vinculada al Derecho, porque tiene condiciones excepcionales para el Derecho, porque yo no digo que no se estudie. Porque tiene la posibilidad de hacer las maestrías también, porque son las que le van a dar la competencia. Yo no digo que no se estudie. Yo lo que digo es que cuando tú vas a orientar el financiamiento público educativo superior, tú tienes que dirigirlo hacia donde tú quieres. Nosotros tenemos cinco nichos donde podemos crecer. Nosotros como país, ahora el empresario quiere inglés por inversión, porque el empresario quiere un dominicano que hable inglés, que pueda trabajar en un call center. Pero es un empleo chatarra, es un empleo chatarra, una secretaria bilingüe, es un empleo chatarra. Ahora, el inglés bueno, ¿tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque el inglés se ha convertido en el idioma de la investigación. El idioma universal. Antes se investigaba en latín. Los alemanes tuvieron una época, los franceses otra, pero ahora es en inglés. Toda la publicación del Nobel se hace en inglés. Por eso el inglés es fundamental. Yo compré el libro de Thomas Piketty en inglés. Le regalé a Antonio para que se lo vea a su hijo. Yo compré uno para mí en Nueva York, pero yo lo voy a comprar en español ahora. Porque para mí, para yo leerlo en inglés, tengo que invertir más tiempo. Yo no soy inglés, con ese nivel de profesionalidad, de competencia. Ahora, por eso es que yo quiero que los jóvenes estudien inglés. Pero yo no quiero que los jóvenes estudien inglés para que trabajen en un call center. O es un empleo chatarra. Ahora, nosotros, el empresariado tiene unos intereses. ¿Qué es lo que quiere el empresariado? El empresariado quiere gente que tenga competencias para que trabaje a ello y le ayude a generar riqueza. Sí, pero el empresariado tiene unos nichos limitados. Pero no quiere empleo chatarra. O sea, tú te refieres a una parte del empresariado. No, no, lo que genera es... Porque cuando tú ves, por ejemplo, una empresa que necesita ingenieros químicos en la República Dominicana, tú sabes que no lo... Yo voy ahí, yo voy a llegar ahí. Tú sabes que no lo consigues. Yo voy a llegar ahí ahora. Y la empresa lo necesita. Yo voy a llegar ahí. Y si el personal es dominicano, mucho mejor. Y no lo consigues. ¿Por qué? Porque los que aparecen, entonces no tienen las calificaciones que esa empresa demanda. Yo voy a llegar ahí. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú te pones a buscar qué tipo de empleo está generando la economía dominicana, tú coges el informe del Banco Central sobre el comportamiento económico de la economía. ¿Cuáles son los sectores que están creciendo en la República Dominicana? Servicio, telecomunicaciones, construcción. Entonces, ¿qué sucede? En las telecomunicaciones tú puedes encontrar un nicho para estudiantes que puedan formarse en el ITLA, que puedan formarse en Infotec, que puedan formarse en Intec, que es una de las más competentes formando ingenieros en informática, en programación. Pero tú no tienes un capítulo de la República Dominicana desde el punto de vista público orientando a ese tipo de cosas. La mayoría de los empleos, la cantidad, no la calidad, porque en el BOE ejecutivo siempre tú vas a necesitar otro tipo de competencia. Pero el promedio de los empleos que genera la economía dominicana son empleos chatarra. Por una razón clave, en la República Dominicana no se invierte en investigación y desarrollo. No se invierte. Ahora mismo acabamos de celebrar, para mí es una fiesta, los Nobel. En medicina, economía, física, química. Ellos no dan matemáticas, eso lo da otro organismo y dan humanidades. Entonces, en la UAS, física, química, agroindustria, eso lo da la UAS nada más. Las demás universidades no dan esas materias. ¿Qué tiene que hacer el Estado? El Estado tiene que hacer un capítulo de investigación y desarrollo en física, química, matemática, economía. Pero hay otros aspectos que son el futuro de la República Dominicana. Para mí, la biología es el futuro de la República Dominicana, porque es la biología que nosotros vamos a poder estudiar, la fauna marina. Eso está lleno de riqueza abandonada, igual que la geología. Entonces, el Estado tiene que financiar a los estudiantes que quieran orientarse en ese tipo de materia y estimularlo, darle vehículos, darle tecnología, darle dinero, financiarles sus estudios, pagarles sus casas aquí si son del interior. Darles las condiciones para que puedan estudiar en otros países, formarse, pero dejando vínculos en República Dominicana para que su cerebro no se fugue. Entonces, nosotros con el tiempo vamos a ir generando otro tipo de riqueza, porque el empresariado va a hacer lo que le conviene, lo que le conviene. Quien tiene que hacer lo que es correcto es el Estado Dominicano. Entonces, nosotros tenemos un nicho en la migración. El pasado jueves, y esto es una cosa, señores, miren, fundamental. El pasado jueves, Carlos Brito, que es mi compañero en el programa de telenoche, el showroom digital, que los jueves solamente es tecnología. ¿A qué hora es? A las 10 de la noche, mi programa. ¿Tú no sabías que yo tenía un programa? Estoy preguntando, Mara. A las 10 de la noche. ¿Qué hizo Brito? Brito publicó un informe del Departamento de Estado preocupado porque apenas el 6% de los hispanos saben matemática. El 6%. La matemática es fundamental para la informática y para la tecnología, para programar en lenguaje SEO, para programar en web. Es fundamental. El Departamento de Estado se está preguntando quiénes van a trabajar. ¿Quiénes van a ocupar esos puestos de trabajo? Porque los hispanos apenas un 6% saben matemática. Ese es un informe para que el gobierno dominicano lo coja y diga, pero vamos a formar a nuestros muchachos intensivos en matemáticas, después de hacer un acuerdo con el Departamento de Estado. ¿Por qué? Señores, porque en 20 años, eso que dice Educa hoy, tiene unos agravantes. Cada vez que pasa un día, la sociedad se automatiza más. Yo acabo de ver un documental de un restaurante japonés, de sushi, donde no hay gente sirviéndote. Porque la comida, cuando tú llegas, tú tienes una pantalla en la mesa. Ahí tú ordenas tu comida. La comida llega... Debo decirte, me acordé de ti, porque estos días fuimos a un restaurante que hay en la zona colonial. Y el menú es un iPad que te traen. Un iPad, papá, y tú lo ordenas. Aquí tú no tienes la pantalla y tú ordenas tu comida y vienen por unos tubos que están conectados a toda la mesa y por el tubo te cae tu comida a la que tú ordenaste. Tú pagas con tu tarjeta en la misma mesa y no hay nadie. Entonces, todos los procesos se están automatizando. ¿Qué significa eso? Que necesitamos menos gente para ello. ¿Qué sucede? Que aquí hay... Aquí, mientras los empleos se automatizan, las niñas de los barrios están pariendo. ¿Qué tú vas a hacer con esa masa de gente que están haciendo ahora en 20 años o en 15? Cuando tú no tienes ningún tipo de control en la frontera y todos los días pasan más haitianos y esos haitianos desplazan a los dominicanos de su puesto de trabajo. ¿Qué tú vas a hacer? Por eso yo digo que la Estrategia Nacional de Desarrollo es un copy-paste. Eso no sirve. Porque eso no está basamentado en la realidad dominicana objetiva. Eso se lo pagaron a unos gringos y se copiaron una vaina de otro país y lo trajeron aquí como el Código Procesal Penal. O como todas las leyes que se han aprobado de 1990 para acá, que son copy-paste. Entonces, este Congreso de Duca para mí es de suma importancia. Esas remesas nosotros tenemos que renovarlas porque quienes están mandando remesas ahora, 4 mil millones de pesos, se van a poner viejos y no van a seguir trabajando. Y cuando estén pensionados ya no van a remesar. Entonces, los hijos de ellos están rompiendo los vínculos con nosotros porque ya se casan allá y se vuelven norteamericanos y no van a seguir remesando. La única forma que nosotros tenemos de renovar la remesa es formando jóvenes aquí y mandándolos a trabajar para Europa, para Estados Unidos. Pero los trabajos que quieren los europeos y los norteamericanos son vinculados a la tecnología y nosotros no invertimos dinero en tecnología. Entonces, ¿qué diablo vamos a hacer? Ya se están acabando los machetes, los trucos para viajar. Ahora mismo le dan una visa al que puede gastar. Y cada día los obstáculos para entrar ilegalmente o la posibilidad de entrar ilegalmente a los países desarrollados se van a cerrar más. En la medida que los gobiernos se hacen más electrónicos. Entonces, nosotros tenemos que buscar vía para que nuestros jóvenes lleguen a esos países a producir remesas por la vía legal. Porque por la ilegalidad cada día se va a poner más difícil. Entonces, yo voy a estudiar este informe para seguir opinando porque no quiero pasar por alto el tema de Oscar de la Renta. Que es otro tema que también yo le he dedicado mucha atención a los perfiles del futuro de la sociedad. Ahora mismo, Oscar de la Renta fue un símbolo de una sociedad que se está agotando como él se agotó físicamente ayer. Porque es una sociedad donde los factores de diferenciación son materiales, no son intelectuales. Entonces, ahora nosotros vivimos en una sociedad del conocimiento. Y ahora hasta las ropas se está haciendo inteligente, no solamente la gente. El gran acontecimiento del principio del año que viene es cuando Apple ponga en circulación su reloj Apple Watch. Que lo está anunciando en su página, pero todavía no está en las tiendas. Y ese reloj que va a costar 300 dólares va a competir como aspiracional con un Breguet o con un Roger Dubois o con un Hublot que cuesta por encima de los 30 mil dólares o euros. Este reloj tiene una diferenciación. Es inteligente. Y cuando usted se sienta en un restaurante en Europa, en Asia o en América. Si usted tiene un Apple Watch, usted va a llamar la atención de la persona, igual que si tuviera un role presidente. No la va a llamar porque lo va a tener todo el mundo. Es decir, lo que pasa con algunas cosas, fíjate. Un reloj es diseño. Un reloj es diseño. Un reloj se llama diseño. No, no, no. Un reloj es diseño. Un reloj es una prenda. No, eso era. Bueno, pero una prenda. Para el público que usa reloj. Un reloj es diseño. Es una prenda. Es una prenda. Un acta tele o un teléfono. Eso no lo sustituye una cosa que te dé la hora, una cosa que te dé cálculo, una cosa que te dé de todo. Eso no lo sustituye nada. Eso es diseño. Es que tú no lo matas viendo el reloj, tú verás ahora. Lo que pasa es que eso es importante para el mundo de Oscar de la Renta. No para el mundo que viene. Porque el mundo que viene está basado en conocimiento, no en trapo. Entonces, cuando el ser humano se eduque más, cuando se haga más civilizado, el ser humano no va a concebir en su cerebro racional. Claro, no digas eso, preguntar al rector de la Banda. No, no, no. José, tú sabes que es lo único que no va a pasar de moda y que nunca ha pasado de moda. Lo único que nunca ha pasado de moda ni va a pasar de moda, la moda. Sí, pero va a cambiar. Exactamente. Pero va a cambiar. Exactamente. Va a cambiar. Va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar? Porque la moda sigue repitiendo un modelo que se originó en la revolución industrial con los telares. Eso va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar? Porque ahora la sociedad está definida por el conocimiento. Sí, pero la moda lo que puede ser es que cambien. Por ejemplo, en el Oscar. Pero la moda se va a mantener. Sí, pero lo que sea ahora sin trajes, pero diseños. Pero yo no estoy diciendo. Yo estoy diciendo que el mundo de Oscar de la Renta llega a su fin con él. Nadie dentro de 30 años va a dar mil dólares por una chaqueta que el valor intrínseco es de 20. Porque si tú compras una chaqueta de Dolce & Gabbana en Italia, el valor intrínseco de la chaqueta, lo que vale, los materiales que la conforman, no pasan de 20 dólares. Pero porque ellos le ponen una marca y gastan 100 millones en publicidad, te la venden en mil y te están engañando. Y tú, para diferenciarte de lo de mala compra, para agregarle valor a tu personalidad, porque tú careces de la educación, de la educación para decir, yo no necesito una Dolce & Gabbana para yo diferenciarme. Habrá gente inteligente que no estará más, pero con diseño. Ahora, en el US no. Una que te dura, que tú... No, no. Oye, la calidad de una, espérate, la calidad de... ¿Qué calidad? Ya no se usa eso por calidad. O sea, en un sitio frío, tú no puedes ir con una camisita. Eso es de calidad, eso es de calidad. Yo acabo de comprar unos zapatos por internet que son desechables, que no pasan de tres meses. Pero son súper cómodos, súper cómodos. Y el material, con el uso que tú le das, se va poco a poco. Pero en el otro mes te vas a tener que comprar ahora. Sí, pero ¿cuánto me costaron? Pero si tú compras uno que te dura en dos años. ¿Cuánto me costaron? 33 dólares. Pero oye, si tú compras uno que dura... 33 dólares. Pero José, si tú compras uno que dura en dos años... Cada tres meses multiplica lo mismo. Lo que pasa es que ya, si tú tienes capacidad para comprar un zapato que te dure... Un zapato caro... Un permiso. Sí, volvemos ahora. Sí. Vamos a abrir. Tropi Gas te da la hora. 8.30 de la mañana. Tropi Gas. El gas de los dominicanos. José. Bueno. Ahora en el US Open de Queens en Nueva York. Ralph Lauren puso en circulación una camiseta inteligente que mide todo el comportamiento del cuerpo cuando tú estás haciendo ejercicio. Eso es bueno. Entonces ya no solamente es reloj. Eso es bueno. Reebok y Nike tienen los tenis que te miden el comportamiento del cuerpo. Eso es bueno para hacer ejercicio. Bueno. Pero yo te voy a decir una cosa. Es igual que unos tenis. Los tenis pueden ser caros, pueden ser baratos, pueden ser lo que sea. Son unos tenis. No. A la hora de usted vestirse, usted no va a ver por unos tenis. Bueno, pero Julio, lo que pasa es que el gran portal Business Insider le preguntó a Mark Zuckerberg en la cumbre de Davos que como él, que si él andaba siempre con la misma ropa, porque él siempre tiene una camiseta azul o gris y un jean. Pero Mark Zuckerberg, que si fuera un país, Facebook, fuera el quinto más grande del planeta, le dijo yo no pierdo mi tiempo en eso. Todas mis camisetas son iguales. Yo tengo dos gavetas llenas de la misma camiseta y del mismo color. Tú sabes que hay un video que se ha hecho viral en YouTube donde Barack Obama aparece presentándose en una entrevista con Mark Zuckerberg y Barack Obama aparece presentándose. Mi nombre es Barack Obama y yo soy la persona que hizo que Mark Zuckerberg se pusiera un saco y una colbata para estar en esta entrevista conmigo. ¿Por qué? Porque para Mark Zuckerberg lo importante es el conocimiento. Él no necesita un pedazo de trapo amarrado al cuerpo para llamar la atención, porque él llama la atención por lo que sabe. Y esa es la tendencia que va a generar una sociedad basada en conocimiento. Voltaire dijo, si Dios no existe, hay que inventarlo. Si Dios no existe, hay que inventarlo. Porque como diablo, tú, Julio lo decía ahorita, como diablo tú le vas a decir a la población que después de esa vida tan azarosa, tan humilde, tan miserable, no tiene una esperanza después de la muerte. Si Dios no existiera, yo creo que existe. Claro que existe. Pero si no existiera, hay que inventarlo. Cuando el pueblo sea educado, cuando la civilización actual logre los niveles estandarizados de educación, no va a haber necesidad de hablarle mentira a la gente sobre lo que hay más allá de la muerte. ¿Por qué? Te manda a decir... Porque la gente no va a acumular riqueza innecesaria. Y cuando no se acumule riqueza innecesaria, que es lo que dice Piketty en su libro, el francés, entonces nosotros vamos a bajar los niveles de desigualdad. Y te dice, te manda a decir... No es lo mismo un Volkswagen chiquitico que un Mercedes-Benz, que siempre va a haber diferencia en función de la calidad de lo que sea. No, una calidad y una pesca.